Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres llama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios rey celestial, Dios Padre poderoso, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres llama el Señor. Hijo único Jesucristo, Señor nuestro Dios, Cordeo de Dios. Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Lo que quita ser pecado del mundo, a quien demuestra suplicar. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres llama el Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, en piedad de nosotros, porque tú eres santo, soy tu Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres llama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres llama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres llama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres llama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres llama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres llama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres llama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres llama el cielo, y en la tierra paz. Gracias por ver el video.